ah ya te fuera de ahí muchachos que se ha hecho arriba los pilones ese no lo controla, ese no lo controla, ese va a tener que volver a salir una vez eeeh 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 e lo sabía yo, y no soy ni ingeniero, ni arquitecto, ni polla. Y esto lo sabía yo que he pasado. Y ni soy ingeniero, ni soy arquitecto, ni soy polla. Pero esto se veía venir. Pero esto como esto es España, aquí hasta que no pase algo, aquí todo el mundo cobra, todo el mundo come, y a tomar por culo el resto de la seguridad. Mira el barco dañado, vamos a ver si el barco uno se va un día ahora. Esto se va a poner bueno ahora. La guardia civil no creo que tarde mucho en llegar ahora. A ver de los que están allí, a ver los que tienen cojones para subir ahora en el barco nuevo ahora. A ver quiénes son los que se van para las palmas en ese barco. Mira si el buquete que tienen. A ver, a ver, mira. Mira si el buquete que tienen. Esto lo sabía yo, señor. Y no soy arquitecto, ni soy aparejador, ni polla. Simplemente un tío con dos de reloj.